Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiaras, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me olvidas que te dieron la última noche Mi buen amor ¿Puedes ser fácil para ti? Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve ¿Qué vas a dar? Las terapias, los amores Siempre mentiras Más mentiras ¿Y ahora quieres que sea tu amiga? Pues amigo Como morro Todo esto que siento Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me olvidas que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parecen fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor